No hay partido fácil, es una clara demostración. Se nos complicó muchísimo. El equipo, yo creo que el primer tiempo estuvo bien, llegamos bien al borde del área, nos faltó ese último pase para poder aclarar más el partido. Empezamos en la segunda parte con un gol sensacional de Morata, pero luego la verdad se torció muchísimo. Ellos aprovecharon muy bien esas dos ocasiones y la montaña empezó a empinarse mucho. Pero los últimos 20 minutos, yo creo que todos los que hayan asistido al estadio no los van a olvidar en mucho tiempo. A mí me ha recordado esos partidos de Copa Europa. Entre todos nos han permitido vivir momentos mágicos otra vez. Era un partido de liga, pero el ambiente que yo he sentido en los últimos 20 minutos era de un partido grande de Copa Europa. Sí, los récords están fenomenal. Lo importante siempre son los títulos, esa es la verdad. Pero que acabe que eso es un estímulo para los jugadores, también es un impulso anímico. Lo que ha sucedido hoy nos tiene que ayudar para la semana que viene. Tenemos ahí la posibilidad de ganar otro título en Japón, en el Mundial de Clubes. Y ahora tenemos que centrar toda la atención y todo el esfuerzo en ese objetivo. Hoy, una vez más, el equipo ha realizado un esfuerzo muy grande para poder ganar. Han demostrado que es un equipo que se resiste a perder. Tenemos que aprovechar esta corriente favorable para terminar bien el año. Ha sido un año estupendo para el club, para los jugadores, para el equipo, para Sissou. Hay que pensar cómo estábamos más o menos hace un año y cómo estamos ahora. Quiero decir, ahí Sissou ha desempeñado un papel esencial. Ha sido capaz de sacar lo mejor de estos jugadores. Tenemos una plantilla estupenda y, bueno, ojalá que continuemos de la misma manera. Tenemos que estar muy unidos. Eso es muy importante. Yo creo que hay que tener esa sensación, ese espíritu de unidad porque sabemos cómo es el fútbol. Hoy lo hemos comprobado. De repente nos vemos uno con uno o dos abajo. Un partido vital. Es ahí cuando hay que sacar la fuerza entre todos para dar la vuelta a una situación desfavorable.